Tenga mucho cuidado, ahora mucha gente va a las casas de empeño, se convierte en algo constante por la falta de dinero. ¿Para qué es esta quincena? Pues para pagar justamente todo lo que se ha gastado desde el buen fin. Vamos a seguir recorriendo. Pero el gobierno del estado, ¿qué es lo que dice? Que va a actuar en contra de todas esas casas de préstamos y de empeño que no estén reguladas y sobre todo que les quieran ver la cara a los usuarios. Miles de familias se enfrentan a la difícil cuesta de enero y en ocasiones no tienen otra opción que recurrir a los préstamos sin comprender que así estarían comprometiendo su futuro. Ante casos de estafas y fraudes, el gobierno de Puebla presentará denuncias contra empresas de préstamos en línea que además practican el terrorismo para cobrar a los clientes. Voy a instruir yo a mi gobierno que presente la denuncia general para que se investigue por la Fiscalía. Nosotros vamos a presentar la denuncia contra esas empresas. Nosotros. El mandatario estatal Miguel Barbosa Huerta aseguró que no va a permitir que se instalen este tipo de mafias que mediante un esquema de control de vida engañan a las personas con préstamos impagables con intereses de hasta el 85% semanal. No vamos a dejar que se instalen mafias aquí en el Estado. ¿Sí? No vamos a dejar. Se reconoció que este tipo de préstamos son similares al denominado gota a gota que practican algunas personas de origen colombiano y que han sido detenidas por cometer fraudes en diferentes regiones del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!